...y se fiende un petate. Enseguida se pone el nicho sobre el petate. Los mayordomos salientes entoman con un ciento de copal. Se dan indicaciones y consejos entre ellos. Se realiza el entrego de la mayordomía. Siempre tiene que ser un día domingo. El pandango no nació como un baile, sino como una ofrenda. Para eso se selecciona un grupo de señoritas, quienes se consideran los seres más puros sobre la tierra. Bailan alabanzas conocidas como vinuetes. Todo esto para que se abran las puertas del cielo y nuestros dioses reciban con agrado las ofrendas. Y en estos momentos, Villa de Tututepec hace su ofrenda para que el poder divino llene de bendiciones a toda esta hermandad maravillosa que nos galantona con su presencia. Después de los vinuetes, viene la celebración de los adultos, que se representan con los zones Juegos y Chilenas, y se caracterizan por sus movimientos del sol y la luna sobre la tierra. Y es así, como el antiguo reinado mixteco de la costa, tierra del rey conquistador ocho venado garra de jaguar, les presenta música, baile tradicional, en su género de juegos, zones y chilenas de la Villa de Tututepec. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Sin que yo se lo pidiera Después que salió preñada Quería que yo lo pariera Ay, quita esta cabrona Bonita, su chingadera Ay, quita, quita Ay, quita, quita Ay, quita, quita La Mujer 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 La Mujer